17, 18, 19 y 20. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Hay poder en su nombre. Adoramos a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí me contestan con un amén cuando ya lo tengan todos allí. Dios bendiga a Dios y Mar este varón es de allá donde yo soy también. Bueno, vamos a leer la palabra como está escrito. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19, he aquí vos estoy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os añará al 20, pero no os recibí de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Vayamos a palabra de oración. Señor amado, en esta hora, Padre, damos gloria a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que nos permites, Padre, estar en esta hora reunido, glorificando tu santo nombre, dándote fiesta, Señor, y gloria. En esta hora, yo ruego, Padre, que tu Espíritu Santo use mi lengua, mi garganta, Padre, amado, para poder hablarle a tu pueblo. Dios amado, yo te ruego, Padre poderoso, que tú puedas enseñar a este pueblo hablando a través de tu Espíritu Santo. Oh, Dios santo, yo te ruego, Padre, que haces todo principado, que haces todo el protestante, que haces todo huésped, toda fuerza del infierno. Oh, toda tiniebla, todo demonio en esta hora, Dios santo. Oh, yo te ruego, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Padre amado, os sane, Padre, al enfermo. Oh, Dios santo poderoso, liberte sea que esté encadenado, oh, liberte sea del demoreado. Oh, Dios mío poderoso, tú a través de tu Espíritu Santo conoces esas enfermedades. Oh, Dios mío, que cuando tu palabra se esté predicando, tu Espíritu Santo esté sanando. Oh, Dios mío, yo te ruego, Padre, que todo tumor de cáncer o se deshaga en el nombre de eso. Oh, Dios mío poderoso, oh, Padre, que tu riñón sea sanado. Oh, Dios santo, oh, Padre amado, bendito, toda enfermedad del corazón sea sanada. Oh, Cristo de gloria, oh, todo órgano, Padre amado, enfermo o estado de sano, a través de tu nombre. Oh, Padre, tú das la medicina, a través de tu Espíritu Santo. Oh, Padre amado, yo creo en tu poder, en tu Espíritu Santo, que tú has milagro grande en esta noche. Que tu poder liberta, que tu poder sana. Oh, Dios mío, oh, Padre amado. Oh, oh, conéctese con papá, conéctese con el rey de gloria, conéctese con el Espíritu Santo. Oh, conéctese con el sol, con el rey de reyes y señor de señores. Usted que está ahora, para glorificar su poder en el enfermo, te clare esa sanidad ahora. En el nombre de Jesús, te clare que está sano, que usted sale sano en esta hora, a través del glorioso nombre de Jesucristo. Oh, Dios mío, oh, Padre poderoso, oh, tu poder es grande, tú te glorificas en el ser humano. Oh, bendice la mujer ahora, bendice cada mujer, bendice cada niño, a cada hombre, a cada joven, en esta hora, Espíritu Santo. Oh, quedamos conectados a través de tu presencia, señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, amado Dios. Y a su nombre. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. La palabra de Dios dice que los discípulos venían alegres, hermano, porque habían echado, dice, demonios. Y estaban alegres porque los demonios estaban sujetos. Pero Jesús les decía, yo vi a Satanás caer como un rayo. Y les dice, pero no se alegren, no se alegren por el don, no se alegren por el talento. Alegrense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Hay muchos cristianos ahora en día, hermano, que están alegres y se creen que por el talento va a ser salvos. Hay muchos cristianos ahora en día que están alegres y piensan que por el don va a ser salvos. Nadie va a ser salvos por el don. Todos tenemos salvos por los frutos del Espíritu Santo. Es eso que tenemos que tener nosotros. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién salvará al cristiano? Son los frutos del Espíritu Santo. Y es su nombre. Y vejemos, hermanos, que los discípulos venían alegres y contentos. Dicen que venían regocijados. Así hay muchos ahora, hermano. Nosotros los alegramos porque vemos el poder de Dios. Y eso es bueno que usted traiga el don. Es bueno que usted traiga el talento. Pero preocúpese cómo está su vida con Dios. Porque dice la Biblia en Mateo 7.22. Que habrá muchos con talento y con dones. Y le dirá él, yo nunca los conocí. Le van a decir, Señor, en tu nombre. Echamos fuera de monio. En tu nombre. Hicimos muchos milagros. Y si así le van a decir, yo nunca a ustedes los conocí. Traían poder. Traían el don de Dios. Usted va a ver muchos ahora en día que jalan multitudes. Y creen que por ese don que traían van a ser salvos. Pero la palabra lamentablemente nos habla. Que a nosotros son nuestras sombras que nos juzgarán. Es por eso que nosotros tenemos que estar, hermanos. Caminando bien con Dios. Donde quiera que nos movemos. Aquí en el templo. En la calle. Y en su casa. Usted primeramente va a ser cristiano en su casa. Luego en la calle. Y de último en la congregación. Y a su nombre. Hay poder en su nombre. Adoramos a Jesús. Vayamos a Mateo 7. Vamos a leer 22 y 23. Mateo 7, 22, 23. Hay poder en su nombre. Me contesta con un amén. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23. Y entonces declararé. Nunca os acanací. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Eran hombres que traían los frutos del Espíritu Santo. Eran hombres que traían el don del Espíritu Santo. Perdón. Porque el que traía el fruto del Espíritu Santo. Para eso no hay ley. El que traía los frutos del Espíritu Santo. Vendrá directamente al reino de los cielos. Más el que traía los frutos de la carne. Lamentablemente va para el lago de fuego. Es por eso que ahora en día, hermano. Cristo nos da un consejo. Que nosotros los cuidemos. De todas esas potestades de demonios. Que están haciendo caer a la iglesia. Porque la guerra no es contra tu hermano. La guerra no es contra tu hermana. La guerra es contra demonios. Los demonios son reales. Como el poder de Cristo es real. Pero dice la palabra. Que todo demonio está sujeto a Jesucristo. Y todo demonio tiembla a Jesucristo. Es por eso que usted tiene que traer el poder de Jesucristo. Para que el diablo esté sujeto a usted. Y a su nombre. Y a su nombre. Y mire, hermano. Que es tremendo, hermano. Como ahora en día. Muchos hermanos se sienten alegres. Por un don y por un talento. Y viven ante Dios, hermano. Viven mal. Pero nosotros, hermano. Claramente. Podemos darnos cuenta que Satanás ha venido. Hermanos. Confundirá este mundo. Pero nosotros tenemos que estar despiertos. Porque la guerra suya es contra Satanás. Y Satanás ya fue enjuiciado. Y lo que quiere es llevarlo a oficio a usted también. Pero Cristo ha venido a deshacer toda obra del diablo. Ha venido a deshacer toda obra del diablo. Si usted está en Cristo, no la cretura es. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas aquí son hechas nuevas. Y es su nombre. Vayamos a Juan 12. 31. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Juan 12. 31. Hay poder en Jesucristo. Y a su nombre. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Y dice la palabra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. Será echado fuera. Es que en esos momentos cuando Jesús iba a ser crucificado. Cuando crucificó a Jesús. Que los veemos que los fariseos, los sacerdotes crucificaron a Jesús. Pero nosotros podemos ver en Colosenses 2.15. Que Jesús no venció a los seres humanos. Dice que venció a las potestades. Estos demonios cruzaron a los fariseos. Cruzaron a los sacerdotes. Para asesinar a Jesucristo. Pero era un cumplimiento de palabras. Que Jesús tenía que vencer a Satanás. Para fecharlo de allá de los cielos. Porque antes Satanás podía viajar al reino de los cielos. Pero ahora no tiene entrada al reino de los cielos. Es por eso hermano que nosotros tenemos que tener el poder de Dios. Para que Satanás está subvenido al nombre poderoso de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay poder en Jesús hermano. Hay poder en Jesús. Vayamos a la palabra. Apocalipsis 12. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Hay poder en su nombre. Y vamos a leer Apocalipsis 12. Desde el 7 hasta el 17. Con palabras en manos hermano. Con escrituras en manos. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Y dice después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero prevalecieron. Ni se halló ya el lugar para ellos. En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. Que decía ahora. Ha venido la salvación en el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. De nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero dice por lo cual alegrao cielo. Y los que moran en él. Hay de los moradores de la tierra. Esto es una amenaza para nosotros. Y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado. A la tierra persiguió a la mujer. Que había dado a luz. Al hijo varón. Y se le dieron dice a la mujer. Las dos alas de la gran águila. Para que volase delante de la serpiente. Al desierto. Y su lugar donde es. Sustentada por un tiempo. Y tiempo. Y después mitad de un tiempo. Y dice. Y la serpiente antigua. Dice el 17. Arrojó de su boca. Tras la mujer agua. Como un río. Para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó. Dice a la mujer. Pues la tierra abrió. Su boca. Y tragó el río. Que el dragón había echado de su boca. Oigan lo que dice ya el 17. Entonces el dragón se llenó de ira. Contra la mujer. Y dice. Y se fue a hacer guerra. Contra el resto de la ascendencia de ella. Y los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Si usted guarda el testimonio de Jesucristo. Está en pelea con el diablo. Así es que por eso usted no tiene que estar durmiendo. Porque esta guerra hermano. Es contra principados. Contra demonios. De repente usted va a sentir. Que un demonio lo va a dormir en esa silla. Y usted va a decir. Que es cansancio de escuta el cuerpo. Pero no son los demonios. Que duelen a los cristianos. Adentro de la iglesia. Ahora en día. Hay muchos cristianos. Dormilón. Durmiendo en la iglesia hermano. Porque es un espíritu de sueño que trae. Y trae un espíritu de amargura. La amargura es pecado. Cuando usted venga a la casa de Dios. Venga gozoso. Porque viene a gozarse. A través del Espíritu Santo. Y a su nombre. Y dice que no se halló el lugar ya para el diablo. Porque cuando nosotros leemos el viejo testamento. Veremos que el diablo iba a acusar a Joc. Pero ya en el nuevo testamento. El diablo vaya a haber esplomado. Hay muchos que el diablo les pone en la mente. Que estoy yendo a acusarlo. Es de mentira. El diablo anda aquí en la tierra haciendo guerra. Y está sujeto al nombre poderoso de Jesucristo. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que tener manos. Tener bien firme. Estar parado bien firme. Saber en qué fruto estamos viviendo. Si en los frutos de la carne. O en los frutos del espíritu. Porque si estamos en los frutos de la carne. Estamos en peligro. Lo que está hablando Galatas 5 hermanos. 5, 19, 20. Ahí hay un peligro. Para aquel hombre que trae esos frutos de carne. Porque está tremendo. Ahora en día hermanos. Nosotros podemos decir y hacerlo llamar cristianos. Pero si traemos los frutos de la carne. Lamentablemente hermanos. Viene Cristo y los quedamos. Galatas 5. Vayamos a Galatas 5. Vamos a leer 19, 20 y 21. Los frutos de la carne. Hay poder en su nombre. Me contesta con un amén cuando ya lo tenga. Hay poder en Cristo que vive. Me contesta con un amén. Léalo todo con voz fuerte. Galatas 19. Galatas 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio. Fornicación, inmundicia. La axilia. 20. Idolatría, hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Disensiones y herejías. 21. Envidias. Homicidio. Borrachera. Urgía. Cosas semejantes a estas acerca las cuales. Amonesto. Oiga como dice el fin. Como ya os lo he dicho antes. De los que practican tales cosas. No. Heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas. Si en alguno de nosotros hay ese deseo demoníaco. Hay que procurar entrar a los frutos del Espíritu Santo. El celo hermano. Eso es un espíritu de demonio. Mire. El celo de Jesucristo por la palabra es diferente al celo humano. Los hijos de Jacob. Los visitó al espíritu de Satanás. Y asesinaron por los celos. Cuando aquel hombre se metió con los hermanos. Ese es un celo del diablo. Es por eso que la mujer no tiene que andar de celosa. Ni el hombre de celoso. Porque eso es un espíritu de demonio. Recuerde que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. El diablo ha venido a desacer. Y a los despuntas primeros en la familia. Desintegrar los hogares. Llevar a los hijos a la droga. A los jóvenes los hace rebeldes y perversos. Así es que jovencitos bóndense bien con sus padres. Porque en la Biblia dice en Efesios 6.1. Que Dios le ha mandado un mandato al joven. Que obedezca y honra a sus padres. Porque es un mandamiento de Jesucristo. Debajo del día los jóvenes están rebeldes. Que cumpliendo los 18 años se quieren ir de la casa. Que el señor respeta al diablo. Usted como joven siga estudiando. Va a ola y a Shaba. Prepárese en una universidad. Prepárese primero con Matucristo. Hay zapatabama, zapatabama y Shaba. Pero hay jóvenes que ahora en día, hermano, son tan rebeldes y perversos. Que los ha corrompido la table. Y el juego de Nintendo. Unos juegos diabólicos que ha preparado el diablo para apartar al joven. Y ahí está el joven bien endemoniado. Muchos asesinatos en las cárceles. Están los jóvenes bien endemoniados. Jóvenes golpeando a los padres. Tal vez no les pegan, pero con el garbo y el grito. Oye, Shaba aquí va. Y Shaba, ahí quiere mandar al padre. Ahí los padres tienen la culpa. El niño recién nacido está. A ella le compra una table. En vez de comprarle una Biblia para que aprenda los caminos del Señor. Lo que hace es comprarle una table. Se lo está entregando al diablo en sus manos. Ya corra de las puertas del infierno. Métase a las puertas del cielo. Porque Jesucristo está hablando al tiempo. Que corrija usted a su hijo. Y que sea usted el ejemplo para sus hijos. Y a su nombre. Y veemos hermanos que ahora las jovencitas ya no piden ni visión si el hombre es de Dios. Allá les habla hermanos. Unos hombres que andan con los pantalones que agarrados los andan allá. Y con eso se van. Y mire la palabra que la mente dice. Una mujer tiene que orar que el hombre sea de Dios. Que sea un cristiano verdadero. No un cristiano mentiroso. Porque ahora en día hay muchos falsos cristianos. Que aparentan ser cristianos aquí en la casa. La mujer se mira santa en la casa. Pero allá es buena gritándole a su esposo. El hombre parece santo aquí en la casa. Pero allá tiene un gran garbo que aquí no grita. Pero para gritarle a la mujer si es bueno. Y a su nombre. Y a su nombre. Y esos son frutos de la carne. No con iras que gira es pelear. No con contiendas es pelear. Disinciones. Usted no puede tener amistades con nadie. Son amistades las que vamos a tener. Mire ahora en día hermanos. Hay muchos hombres que tienen disinciones con pastores. Que se levanta un mal espíritu. Y se levanta un grupo de cinco personas contra el pastor. Y se van a levantar otra congregación. Y creen que el llamado de Dios y una rebeldía del diablo. Ese es el espíritu de Coré. Que se levanta contra la iglesia. Nosotros tenemos hermanos benditos. Que es buscar la presencia del todo poderoso. No ser movidos por cualquier falso cristiano. Que nos venga hablando. Y a su nombre. Y dice mi hermano. Dicen las hermanas. Hermanas que dicen. A mí es difícil ser cristiano. Jesucristo dijo. Cargar con mi yugo es fácil. Cargar con mi yugo es fácil. Mire eso es fácil. Si el diablo le quitó el pelo allá afuera. A la mujer déjelo crecer aquí en Cristo. Si el diablo le puso arete allá afuera. Aquí quíteselo. Si el diablo le arrancó las cejas al hombre. Aquí déjela crecer porque está en Cristo. Porque ahora en día hermanos. Vemos que se ha metido el espíritu de Jezabel adentro de las iglesias. En las mujeres y en los hombres. Los hombres andan unos pantalones. Pantalones como que son libres. De unas que ponían a mujeres en El Salvador. Hasta unas camisas bien pegaditas. Las cejas bien delgaditas. Aparentando a los homosexuales. No hombre. Si usted tiene que aparentar a Cristo. Si es a Cristo que tiene que aparentar a usted. A Cristo. Así es que las mujeres son imitadoras de Cristo. ¿Va que son imitadoras de Cristo? Si usted es imitadora de Cristo. Como Cristo no se puso arete. Usted tampoco se va a poner. Como Cristo no se pintó. Tampoco usted se va a pintar. Porque Cristo desde que usted nació la hizo bella. Cuando una niña nace. No nace con aritos ni con pintura. Y el color de cabello que Dios le dio. Si esa niña nació con pelo negro. Pelo negro es. Porque ahora hay muchas hermanas. Que vienen de El Salvador. Y quieren aparentarse. Hermanas las rusas. Y se pintan el pelo en amarillo. Y tal vez hasta morenas son. Y se ven como frijol negro. Sancochado. No hombre. Nosotros postemos esa enseñanza católica. Desde atrás. Toda esa enseñanza. Del diablo. Y métase al poder de Jesucristo. Y a su nombre. Hay poder en Jesús. Vive Cristo. Y aquí ahora está tremendo hermano. Ahora está tremendo. Como se está moviendo el falso cristiano. Miren las iglesias. Donde se les habla bonito hermano. Que le dicen a usted. Que va a ser prosperado. Y que así en adulterio. Usted va para el reino de los cielos. Están llenas. Pero donde se habla la verdad y la santidad. Tienen miedo de entrar. Porque la gente lo que trae es un demónio. Y saben que en la iglesia donde se habla la verdad. La palabra nos va a libertar. Estudriñar la escritura. Porque nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y a su nombre. Y veamos ahora que los cumplimientos de la palabra se han cumplido. Como lo está hablando Apocalipsis 19.19. Que la bestia hermano sería un poder de gobierno. De presidente. Apocalipsis 19. Vayamos a Apocalipsis 19.19. Me contesta con una mano cuando ya lo tenga. Apocalipsis 19.19. Hay poder en Jesús. Vive Cristo. Y dice. Y vi la bestia. A los reyes de la tierra. Escucha quien vio. Y vi a la bestia. A los reyes de la tierra. Y a su ejército. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y contra su ejército. Si esta escritura se viene escrita en estos tiempos. Porque en el libro de Daniel 7. Está hablando que la bestia es un poder de reyes. De unos reyes que combatieron aquella entonces. Pero ya aquí está hablando de otro poder de reyes. Está hablando si viera en estos tiempos. Se viera escrito. Y vi el poder de los presidentes reunidos. Para pelear contra Jesucristo. Y contra su iglesia. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Los gobiernos están peleando con Jesucristo. Porque ellos han venido inventando una falsa ciencia. La ciencia de Dios es puesta en el corazón. Para que nosotros le temamos al Señor. Para nosotros entrar al reino de los cielos. Pero los presidentes han inventado la ciencia genética. Donde han venido hermano. A través de la ciencia genética. Inventando a seres humanos ya inyectados. Animales inyectados. Y mire que ahora por eso tanta maldad muriendo. Tanta gente de cáncer. Porque a través hermano los están matando. A través de vacas genéticas. De marranos genéticos. Por eso Pablo dijo. Bueno le es al hombre no comer carne. Es mejor comer frijoles rojos. Arrón negrito hermano. Pero ya hay que abandonar. Tanto idolatría de carne. Ay salado. Hay poder en su nombre. Y veemos el poder de la bestia. Está formado a través de los grupos de presidentes. Como el G20. Apocalipsis 17. Está hablando de las 7. De los 5 que iban a desaparecer. Y el 6. El G5 desapareció. Y el G6. Hoy está el G7. Son grupos de gobierno. Que representan el gobierno de la bestia. Formado con el grupo anticristo. Que es el eccomunismo. La organización del eccomunismo. Como lo habla Apocalipsis 16, 14 y 13. Hay poder en su nombre. Me contesta con un amén. Apocalipsis 16. Vamos a ir al 13 y 14. Aquí nos vamos a dar cuenta que los presidentes están endemoniados. Ya no son puestos por Dios. Pero están endemoniados porque Dios los permite. Como dice Apocalipsis 17, 17. Que lo ha permitido. Me contesta con un amén cuando ya lo tenga. Y vi salir de la boca del dragón. Y de la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inunda manera de rana. Pues son espíritus de demonios. Que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra. En todo el mundo. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esas tres organizaciones. Son conocidos como el masonismo. Como iluminati. Y como el eccomunismo. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Hay que usted si se quiere quedar a sufrir en gran tribulación. Últimos tiempos. Para el que va a ser raptado. Y va a ir al reino de los cielos. Por los siete años. Allá con Cristo. Pero principios de dolor es para el que se queda. Así que no hay que quedar sin iglesia. Hay que mejorar. Si estamos mal con Dios. Hoy es el día que he ido. Y yo voy para usted. Para que usted se reconcilie. Con nuestro Señor Jesucristo. Y podamos viajar al reino de los cielos. Y a su nombre. Mire que. A como se ha aumentado tanta maldad ahora. Gentilla. Los jóvenes. Tienen que cuidarse. Usted en los tiempos de usted. Cuando usted iba a un baile. Allá en el mundo. Porque muchos vienen del mundo. Y venimos de allá del mundo. Y cuando usted iba a un baile. Sacaba a una mujer a bailar. Y estaba bien seguro usted que bailaba con una mujer. Pero ahora la ciencia genética ha hecho al hombre mujer. Y en esas discotecas hay muchos. Como el diablo los tiene engañados. Hombres que se han hecho mujeres. Y allá andan los hombrecitos bailando con otras mujeres. Y dicen bien bonitas con la rubia que anduvo ahí anoche. Los hombres y con el diablo que anduvieron bailando. Un hombre. Pero nosotros aquí en Cristo hermano. Por eso Cristo nos ha abierto los ojos a nosotros. Es por eso que los jóvenes que quieren regresar atrás. A que quieren regresar atrás. Usted mejor métase más con el Señor. Si es que ha venido a un camino de ser bendecido. De ser prosperado en el Espíritu. De buscar la verdad a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar la sabiduría. Y le va a ayudar para que usted pueda llegar al reino de los cielos. Y a su nombre. Yo los miro bien serios y afligidos. Los miro bastante afligidos. Pero nombres. Y la palabra no es para afligirse. La palabra es para buscar más del Señor. Y buscar los frutos del Espíritu. Y a su nombre. Hay poder en Cristo que vive. Hay poder en Jesús. Vayamos a Galatas 5. Vamos a ver los frutos del Espíritu. Lo que debemos detener nosotros. Galatas 5.22 y 23. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Si usted está a sentir ya. No hombre. Usted ya está listo para viajar al reino de los cielos. Me contesta con una vez. Hay poder en Jesús. Y dice la palabra. Galatas 5.22 y 23. Más los frutos del Espíritu es amor. Gozo. Paz, paciencia y benignidad y bondad. Macedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuche. Esos son los frutos que nosotros debemos de tener hermano. Los frutos del Espíritu. Ahora en día hay mucha contienda a través hermano. Que el diablo ha inventado tanta tecnología hermano. A través de la ciencia genética. Pues han venido inventando lo que es también el teléfono. Y el teléfono le está robando el gozo al cristiano. Ahora el teléfono se ha convertido en un ídolo. El Facebook. Tanta página diabólica. Que el diablo ha inventado. Que está apartando y está divorciando al hermano. Ay ahora hermano. Ya los pastores. Ya casi ya no pueden con la gente con tanta queja. Ahí va la hermana hermano. Hacia el pastor. Y le dice. Yo le traigo una queja de mi esposo. Dígame hermano. Le dice. Y es que fíjense que ya vi. Le dice que. Él estaba escribiendo a otra mujer por el teléfono. Y le estaba poniendo bebé. Y viene y le dice. Y a usted como le dice. A mí me dice serpiente antigua cuando estoy enojada. Imagínese a la de afuera hermano. Le dice bebé. A la de adentro se le dice. Diablo. No hombre. Nosotros hay que prepararlos. Así no vamos a entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos. Hay que tener estos frutos del Espíritu Santo. El amor. La paz. Hay que buscar estos frutos gloriosos de nuestro rey. Y como la mujer no se queda atrás hermano. Cuando ve que ya el hombre no se va ni a quitar el pelo. Y cuando están peleando. Pues como ya le entra un demonio allá. Y como lo ve peludo. Vas a verle un rugiente. Le dice. Y como le ve el pelo grande hermano. Pero no hermanos. Aquí nosotros no es para pelear ni contendiar. Nosotros es para buscar a Cristo. Porque los demonios hermano. Han venido a permitir al ser humano. Lo que ha venido el diablo. Dice que el que peca es del diablo. Más Cristo ha venido a hacer las obras del diablo. Es por eso que nosotros en Cristo. Nada nos va a faltar. Pero hay que confiar en Cristo. Hay que saber que estamos en la mano de Jesucristo. Mire cuanta gente allá afuera. Se está muriendo por el espíritu de depresión. El espíritu de depresión representa el espíritu de Isabel. Cuando atacó a Elías. Es que Elías había visto la gloria de Dios. Elías había visto como se abrían los cielos. Elías había visto como se cerraban los cielos. Elías había visto como había matado a los 450 profetas. Elías había visto el poder glorificado del Señor en él. De repente levanta un mensaje a Isabel y le dice. Así como hiciste con ellos. Haré yo también contigo el día de mañana. Dice que Elías se fue a huir. Y debajo de un esnelo pedí al Señor que lo matara. Basta Señor, no soy yo más que mis padres. Así está ahora Isabel. Matando a tantos hombres allá decepcionados. Se ponen un balazo en la cabeza. Unos toman veneno. Otros agarran el alcohol. Otros agarran la cerveza. Otros la marihuana y la cocaína. Y el diablo está haciendo lo que quiere con ellos. Pero de esa cochinada Señor lo ha atacado a nosotros. Y hoy lo tiene aquí. Y somos príncipes y sacerdotes. Por el Rey de Gloria. Por Jesucristo. El Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y a su nombre. Y miren hermanos. A las jovencitas allá en la escuela. Las tienen bien dormidas allá los demonios. Porque en esas escuelas aquí lo que les están enseñando hermanos. Es pura fuerza satánica. Allí en las escuelas no les enseñan buena cosa. Así es que usted. A donde va a agarrar el consejo hermana. Es en la palabra. Las jovencitas no se dejen mover por el diablo. Que el diablo les dé mentira. Y se vayan a quedar en estos últimos tiempos. Porque la salvación es individual. Papá no te va a salvar. Ni mamá te va a salvar. Es solamente tu comunión entre tú y Cristo. Lo que te va a salvar. Son tus obras. Los que te van a hacer llegar. Al reino de los cielos. Solamente las obras. Son los que los van a rescatar a nosotros. De este mundo. Y a su nombre. Mire que está tremendo ahora en día hermanos. Que ahora el ser humano. Ya no quiere ni confiar en el Señor. Muchos cristianos hermanos. Han abandonado el evangelio. Y se han ido. Se han apartado del Señor. Ellos creen hermanos. Que allá afuera. Son felices. No. Allá afuera han sido entregados. A espíritus de demonios. Dios te lo está despedazando. El diablo. Si en tu mente ha entrado un mal espíritu. Es decirte que vas a volver atrás. Nunca piensa en volver atrás. Mejor busca para adelante. Porque tú sobras de lo que hagas en este cuerpo. Te juzgarán. Segunda de Corintios 5.10. Me contesta con una mano cuando ya lo tenga. Segunda de Corintios 5.10. Hay poder en su nombre. Segunda de Corintios 5.10. Con la palabra para que leamos y la veamos allí. Hay poder en su nombre. Si hay amigos en esta hora. Pues prepárese y entreguele el corazón a Cristo. Hoy es el día que Dios hizo para usted. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Oiga. Sea bueno o sea malo. Así es que por eso nosotros tenemos que procurar tener todo lo bueno. Para que allá arriba no se los lea esas malas obras. Porque Apocalipsis 20.10 dice. 20.12 que nuestras obras lo juzgarán. Me contesta con una vez. Apocalipsis 20.12. Hay poder en su nombre. Hay poder en Jesús Cristo. Me contesta con una vez cuando ya lo tenga. Vive Jesús. Y dice. Y vi los muertos grandes y pequeños. Despiante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga. Según sus obras. Nosotros hermanos. En estos tiempos que vivimos estos tiempos malos. Es cuando usted tiene que estar hermanos. Siempre perseverante en la iglesia. Porque ahora los cristianos hermanos. Unos se han vuelto como sabatistas. Que solo los sábados vienen. Otros se han vuelto como los católicos. Que solo los domingos vienen. Hay unos que vienen solo una vez al mes. ¿Y saben por qué no vienen? Por no diez más hermanos. Mire. Usted venga a la iglesia hombre. Porque en el Señor vivimos los últimos tiempos. Allá en el mundo nosotros le éramos fiel al diablo. Allá usted era fiel en una cantina. No le importaba dejarle todo el cheque a una cantinera. Pero para pagar en la carta de Dios. Para darte lo poco. Que usted le está dando al Señor. Reniega tanto. No reniegue si la obra va a funcionar a través del poder de Dios. Por lo que Dios le ponga en tu corazón a usted. Es por eso que es necesario. Que usted venga a adorar siempre al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y a su nombre. Es que ahora la iglesia hermano. Mire. Allá en el mundo. A la mujer no le dolía hermano. Y era la peluquería. Y se alisaba a plancharse el pelo hermano. Y de repente llegaba con aquel olor hermano. Como allá los cachos quemados. ¿Verdad? Y ahí andaba el hermano. Sería que pasó el diablo por aquí. Dese ir buscando. No. Y el hermano era que andaba. Y más que ese mal olor le dura. Como el orín de zorrillo. Mire que es bien apestoso. Entonces. Y allá anda la hermana. Y va a pagar allá. Allá pagaba en la peluquería. Pero aquí en la casa del Señor. No viene a dar nada hermano. Si no. No he hecho una cora. Porque no da pena hermano. Ahí viene con el dólar. Todo arrulladito. No hombre. Nosotros busquemos hermano. Agradar a Dios con todo. Y a su nombre. Aquí se permite administrar. Poner manos en la persona. ¿O no? ¿Lo hace? Bueno. Vengamos adelante. Aquí me ha dicho el Espíritu Santo. Que me ha acompañado.